Música Hola, bueno pues hoy vamos a transformar nuestras playeras de viejitas a nuevas o si tienes alguna nueva y le quieres, no sé, que esté blanca y le quieres poner algún estampado yo creo que esta idea te va a ayudar mucho y ya desde hace mucho tiempo lo quería hacer solo que era con un papel especial que lo comprabas, imprimeas algún diseño desde tu computadora y ya luego lo pegabas con la plancha, pero a veces no se podía conseguir entonces encontré esta manera que está muy fácil, yo creo que tienes este material en tu casa y ni siquiera te has dado cuenta, entonces pues espero que te ayude mucho puedes hacer cualquier diseño que tú quieras, es nada más de que le pongas tu creatividad, ¿no? entonces pues espero que guste de verdad muchísimo porque si le metí como muchas ganas entonces, pero antes de todo voy a mandar los saluditos que me pidieron porque en eso si no me fallan y vamos a empezar, si no sé pronunciarlos discúlpenme mucho y los saluditos es para bueno pues estos son todos los saluditos también yo te mande pues puedes decir aquí abajito y te prometo que te lo voy a mandar y bueno pues muchísimas gracias por el apoyo, por haberte suscrito a mi canal y ya voy a empezar a subir más videos para que estén al tanto y todo eso entonces pues gracias porque también ya somos más de mil suscriptores y pues mi video ya también en el cabello largo pues tiene muchas visitas así que de verdad muchísimas gracias y pues empecemos con el video lo que vas a necesitar es una blusa, unas crayolas, un folder, una hoja, papel lija una plancha, una regla y un lápiz lo primero que debes hacer es voltear tu papel lija y vas a hacer una línea en medio a lo ancho y después dos líneas a lo largo para que te queden seis cuadritos y los recortes luego vas a buscar algún diseño o imagen que te guste y vas a tomar un cuadrito y vas a tratar de dibujar la imagen no debe de ser perfecto y así con los demás tratando de que sean iguales ya cuando los hayas terminado los cuadritos que vas a ocupar tomas tu blusa y le vas a meter un folder y empiezas a acomodarlos como quieras que se vean y los pedacitos que sobren los recortas y los acomodas en otra parte de la blusa después vas a voltear todos los cuadritos y con una hoja encima empiezas a planchar con cuidado los cuadritos para que la crayola se derrita y si quieres lo puedes hacer sin la hoja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!